Te enseño a dibujar un ojo bien facherito Vamos a hacer un rectángulo hacia la derecha Luego realizamos la forma del ojo Dibujamos la parte de arriba Hacemos un círculo y hacemos este cuadro que va a ser el brillo Ok, el secreto es difuminar con los dedos Y borrar un poco Y borrar un poco Seguimos difuminando con los dedos y hacemos laspes Este es el resultado final